Me aposté que podía engañarte fácilmente No fue fácil, pero un día sucedió Busqué después mil formas de humillarte Y es así como confundí mi corazón Y es que tú no estabas en mis planes Quiero tomar para siempre Pero tú fuiste como un ángel Y hasta la vida me salvó Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa darle vida a esta pasión Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón Y aunque el alma se cierre Para que entre el amor Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos viven hoy dentro de mí Y es que tú no estabas en mis planes Quiero llamar para siempre Pero tú fuiste como un ángel Y hasta la vida me salvó Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa darle vida a esta pasión Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón Y aunque el alma se cierre para que entre el amor Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos viven hoy dentro de mí Por más que lo pienso no comprendo ¿Cómo puedo odiarte al mismo tiempo que me muero por estar cerca de ti? Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa darle vida a esta pasión Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón Y aunque el alma se cierre para que entre el amor Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos viven hoy dentro de mí Como dos sentimientos tan distintos viven hoy Hoy dentro de mí Mier pós teque para que entre el amor Fácilmente No fue fácil Pero un día sucedió Yo busqué después mil formas De humillarte Y es así como confundí Mi corazón Y es que tú no estabas en mis planes Estaba tomada para siempre Pero tú fuiste como un ángel Esta vida me salvó Entre el amor y el odio Está la línea del perdón Cruzarla significa La vida estaba a sanción Por más que lo pienso No comprendo Cómo puedo guiarte al mismo tiempo Que me muero por estar cerca de ti Entre el amor y el odio Me enamoro más de ti Como dos sentimientos Distintos viven hoy Dentro de mí Sígueré del amor y elodio O no comprendo Fíjate el amor y el odio La vida está a sanción El amor y el amor de la paz